Más de 600 familias comienzan a haber cumplido sus sueños de la vivienda propia en el Cerro La Cruz. Esta y otras informaciones en el siguiente resumen de noticias, aquí en Notivisión. En una ceremonia masiva, familias de los 656 departamentos de los conjuntos habitacionales en las faldas del Cerro La Cruz protagonizaron la tradicional primera piedra que les permitirá dejar atrás el hacinamiento y concretar su anhelo de la casa propia a través de proyectos de alto estándar y caracterizados por una vista panorámica privilegiada. Se trata de los conjuntos habitacionales Vista Mar, Vista Hermosa, Vista Norte y Vista Horizonte que son financiados a través del Fondo Solidario de Elección de Vivienda y cuya inversión bordea los 22.450 millones de pesos. Me quedo con las palabras de la dirigente que intervino cuando dijo que esto era un sueño pero un sueño que se hacía realidad y la verdad las cosas que cuando uno visita el departamento piloto o el lugar donde están emplazados los primeros departamentos es un sueño, es un sueño estar ahí pero que es un sueño que se hizo realidad y que va a permitir que efectivamente los futuros proyectos que se están ejecutando acá para llegar a las 656 soluciones habitacionales para 656 familias finalmente va a permitir no solo entregar el espacio físico que es el tema en donde va la vivienda sino que también entregar un hogar pero en el marco de un espacio integrado en una ciudad inclusiva como lo es la Arica entonces no es menor el proceso que se está viviendo el día de hoy y la emoción que sienten también los vecinos y las vecinas pero esto se refleja porque hay una política pública que permite que con la ciudadanía y con un ahorro muy pequeño a través del programa de Fondo Solidario de Elección de Vivienda se pueda cumplir con esto y esto es parte de un complemento mayor y esta política lo que se está planteando aquí finalmente es una política que la estamos consolidando el día de hoy pero que tenemos que proyectarla y proyectarla significa mirar en el futuro si queremos seguir avanzando como lo estamos haciendo el día de hoy En una acción coordinada entre la Municipalidad de Arica y Carabineros comenzó a operar un retén móvil en el Terminal Internacional Terrestre de nuestra ciudad prestando servicio las 24 horas del día y 7 días a la semana buscando disminuir la sensación de inseguridad y resguardar a los usuarios Carabineros ya hace varios años que mantienen un servicio permanente aquí en este sector de ambos terminales no obstante los sistemas de seguridad que se aplican tienen que tener movilidad respecto a las problemáticas que van surgiendo es por eso que dentro de nuestro análisis interno que hacemos a nivel de oficina operación en la comisaría conjuntamente con la Municipalidad de Arica determinamos ubicar el cuartel móvil aquí a la salida del Terminal Internacional Con villancicos y la presencia del viejito Pascuero el Centro de Salud Familiar Eugenio Petrucelli celebró la Navidad, iniciativa que nació de los funcionarios y que permitió entregar un momento de amor y alegría a los cientos de niños usuarios del Centro de Salud El propósito de la actividad fue integrar a toda la comunidad usuaria del CEFAM donde no solo los grandes disfrutaron sino que también los niños más vulnerables Bueno, yo vivo en Actima, en la zona industrial y me parece bonito, muy buena iniciativa pero ya es el primer año que estamos pasándola así que algo muy bueno para los niños porque se trata de extraer y disfrutar la Navidad Sí, creo yo que sí, la voy a pasar todo el día ahí de acá Sí, pero muy bueno, muy bueno, la verdad que no... Este tipo de cosas me hace querer más estar aquí en Arica por el tema de que de donde somos nosotros no se hace esta cuestión ¿Dónde? Nosotros somos residentes bolivianos, somos de Santa Cruz Por ese mismo tema nos hemos inmigrado acá a Chile por el tema de que la salud acá en Chile es mucho mejor Mi señora se está tratando un tema del tratamiento y los niños tienen un excelente servicio Creo yo que es lo mejor que se tiene Es lo mejor que tiene Arica Chile Partió oficialmente la tradicional feria del juguete en el Parque Ibañez y los comerciantes ya muestran las novedades y ofertas que tienen para los más regalones del hogar Así que fuimos a visitarlos para que nos mostraran los juguetes que no deben faltar en la lista del viejito pascuero Nos encontramos en la plaza Carlos Ibañez donde efectivamente se está llevando a cabo la feria de los juguetes En este momento me encuentro al lado de Blanca Blanche Ella es una de las vendedoras o que tiene un puesto en este lugar y nos va a hablar un poco sobre esos juguetes innovadores que han llegado especialmente a este stand ¿Cómo estás Blanca? Bien Mira, cuéntanos un poco sobre qué juguetes innovadores tienes para esta temporada Juguetes innovadores tengo, lo que en estos momentos están saliendo en propaganda en la tele que están a 42.000 pesos y yo los tengo un precio módico de 14.000 pesos Y después tenemos acá ¿Este juguete en particular qué cuenta? ¿Qué tiene? Es una pista de auto a donde lleva un autito con dos pilas Ah, en la parte de abajo está exhibiendo Claro, y ahí se está exhibiendo la pista que es bastante grande y bien económica para que usted se acerque aquí al puesto, el fondo de las palmeras Ya, ¿qué otros juguetes así innovadores tienen? Mira, allí nos van a probar en este momento ¿En qué precio es que dijiste que tenía este? Este está saliendo en la tele en promoción por 42.000 pesos y nosotros acá lo tenemos por el precio módico de 14.000 pesos 14.000 pesos se van a llevar este juego innovador para los pequeñitos de la casa pero también tenemos mucho más tenemos también para hacer trencitas de las niñas Jueguitos de set para hacer trenza para las niñas Este está en un precio módico de 6.000 pesos le tenemos el más económico a 2.500 pesos y el más grande que está allá atrás vale 8.000 pesos ¿Están llevando cuál es el que más está saliendo en este momento? En este momento ninguno Están a la espera entonces de que se acerquen las personas vengan a adquirir los juguetes a comprar porque ya dentro de poco no te va a quedar juguetes con estas megas ofertas que tienes Igual que le tenemos el pliego de papel el pliego, no medio pliego el pliego de papel 7 por 1.000 y también tenemos el medio pliego papel peruano que vale 7 por 1.000 y 1.200 pesos como también le tenemos estos ponis que salen 6.000 pesos y relinchan y galopean Tiene de todo un poco veo que también tienes algunos adornitos Tengo adornos navideños Tengo aquí adornos navideños para que no se olviden de venir a adornar su árbol de Pascua bastante barato 1.500 pesos y vienen 12 esferas ¿Cómo es que me dijiste cuál era el número de puestos? El 62 Ya entonces ya recuerden que acá desde el puesto número 61 se van a encontrar con Blanca con Blanca que sigue mostrando algunos de los juegos tienen unos autos con dinosaurios Dinosaurios, bastante bonito 7.000 pesos y también tenemos esto para bebé a 5.000 pesos Ya, gracias Blanca, muy amable Entonces aquí los vas a estar esperando Blanca Vamos a seguir haciendo un pequeño recorrido por la Feria de los Juguetes Vamos a recordar que es desde la Plaza Carlos Ibáñez donde se está llevando a cabo esta feria Hay muchas personas que han sacado juguetes innovadores Hay otros que continúan repitiéndose en la temporada pero que aún así no pierden vigencia siguen comprándolos porque por supuesto son interesantes Acá estamos viendo uno de los puestos que tiene bicicletas podemos ver algunas de las bicicletas autitos también para los niños Vamos a ver si logramos hablar con uno de los encargados del local Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Alberto Alberto, ¿Alberto qué? Alberto Lanis Lanis, cuéntanos sobre qué juguetes innovadores tienes para esta temporada Esto llegó este robot, transforma, que baila, tira balas Hace de todo el robot Y tira hasta balas Sí, tira balas ¿Qué otros juguetitos así para mujeres también tienes? Para mujeres tenemos estos barcos de las princesas Tenemos las tacitas igual, muñecas Mucha variedad, recién estamos abriendo ¿Hasta el momento has vendido alguno? Sí, ayer empezamos ¿Y cuáles son los que más te han salido? Este, este no salió más ¿Qué precio tiene? Este tiene 15 mil 15 mil Está súper accesible para todos Sí ¿Y los niños cuando lo ven se impresionan al momento? Sí, se impresionan O sea, ayer no me empezamos a venir y a mí me gustó mucho Particularmente Ya cuéntame sobre las bicicletas ¿Cuáles son los precios que tienen también las bicicletas? Que sabemos que nunca pasan de moda La Aero 20 está en 42 mil pesos La más grande Sí, 42 mil pesos La Aero 16 está en 38 y la Aero 12 la tenemos en 35 Los precios pueden bajar porque recién estamos con los precios Recién Tenemos que ver las facturas Pero siempre vendemos barato Porque esto es lo único Donde vendemos ya no tenemos más puestos Claro, entonces Claro, y más si vienen de parte de Morrovisión ¿Le hacen una oferta especial? Sí, no hay problema Ya, entonces de parte de Morrovisión ¿Este es el puesto número? Eh, no me lo sé Todavía no se sabe el precio Porque está llegando recién Alberto Sí Alberto, pero los va a seguir esperando acá desde este punto Con, por supuesto, los robots, bicicletas Tienen de todo un poco que pueden apreciar En la parte de aquí al frente también estamos viendo Unos robots que a los niños les encantan Los camiones, autos Nunca pasan de moda Siempre van a hacer juegos que van a estar adquiriendo Y que todos los niños para esta temporada, por supuesto Es lo que quieren Que Papá Noé, que Santa Claus Que el viejito pascuero le dé Le regale Llegue desde la chimenea y caiga allí en su casa Estos hermosos regalos Así que no se los pueden perder acá Desde la feria de los juguetes Tienen ofertas innovadoras Por acá también estoy viendo que tienen para armar el pesebre Los nacimientos Vamos a lograr hablar con la encargada A ver que nos dé un poco de información Sobre los precios Ven que por aquí pueden encontrar de todo un poco Hay adornitos también para el árbol de Navidad Hay de todo un poco Para poder adornar los arbolitos ¿Qué? Tienen allí Santa Claus Sí Tienen desde los cientos precios Me decía que Los animalitos Después tenemos los pastores A mil quinientos Hay de mil Hay animalitos de quinientos A Guignalba estamos dando cinco por mil pesos Cinco por mil pesos Veo que también tienes algunos juguetes Sí, hay juguetes de Desde que tres mil pesos Hasta cuatro mil pesos Los más caros Mira, y estas muñequitas que las veo acá Que están innovadoras Son cinco quinientos Pero con rebaja hasta cinco Claro, si vienen de parte de Morrovisión Le hacen la rebaja hasta cinco Sí, pues claro Ya, bueno Entonces vamos Este es el puesto ¿Qué número de puesto tiene? Cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco ¿Y cuál es su nombre? Oscar Pallere Oscar los va a estar esperando acá Oiga señorita Lo único que tengo que reclamar Que lo malo es que el alcalde Lo autorizó muy tarde en las ferias Ya, entonces vamos a estar Pero desde ahora Está aquí activo Desde el puesto cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Claro que sí Desde el puesto cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Están activos Vendiendo de todo un poco Adornitos para pesebres También para adornar la casa Guirnaldas Y por supuesto Las ofertas Se van de parte de Morrovisión Por supuesto Van a tener esos precios especiales Seguimos viendo para acá Mira Hay unos relojs Impresionantes Hermosos Pueden ver aquí unos renos Unos renos Que están con el estilo de reloj Para esta temporada Decorar todos los hogares Aquí voy a hablar con una chiquilla Para que me dé los precios ¿Este es el Santa Claus que baila? Sí ¿Y en este momento ¿Lo puedes poner a bailar? Sí Mire cómo baila de impresionante El Santa Claus ¿Cuál es tu nombre? Cadarín Cadarín ¿Qué precio tiene el Santa Claus? Nueve mil Nueve mil pesos ¿Y los renos ¿Qué precios tienes en forma de reloj? Eso valen ocho quinientos ¿Ocho quinientos? ¿Qué otras cositas así tienes para ofrecer? Los santos de mesa Son Vale Tres quinientos Son novedosos Son muy lindos los modelos Mira Tengo estos modelitos Tengo esos modelos Y así Tengo varios modelitos ¿Cuál es el número de tu puesto? Y dale una invitación a las personas Para que vengan Ya Dale una invitación entonces A las personas Para que vengan a comprarte En este puesto Que solamente lo van a encontrar acá Y no en otro lugar Bueno lo invito al puesto acá También hay muchas cosas Muchas variedades De cosas De navidad Alguinal De relojes Y eso Ya Gracias Muy amable Bueno y entonces Esta es la información Que tenemos hasta el momento Desde las ferias Que se están llevando a cabo Acá en Plaza Carlos Ibáñez Justamente acá Se está llevando a cabo La feria de los juguetes Donde tienen ofertas Impresionantes Así que no se lo pueden perder Desde acá los están esperando Y si vienen de parte De la revisión Pues muchas mejores ofertas Esta es la información Que tengo hasta el momento Quien les informó Daniela Rodríguez Así que a prepararse Para llenar esa lista Para los regalones De la casa Con esta última nota Estamos cerrando La revisión de las informaciones Del día de hoy Como es habitual Agradecer su compañía Y los invitamos A que sigan En nuestra sintonía Que descanse Buenas noches Amidab Agrupación de medios Independientes De Arica y Parinacota Aguas del Altiplano Por ti Por nuestra ciudad Presentaron Notivision Aguas del Altiplano Aguas del Altiplano Quien les informó